La Dama y el General 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 Hacia La Habana en 1881 Ni siquiera pudo despedirse de Rosa, su mujer Porque todo fue tan rápido Que se hizo imposible que ella bajara con sus hijos Desde Caracas al puerto Eduardo Escalan Dalí ni siquiera tenía claras noticias de que en Cuba gobernaba el General Serrano Quien había logrado callar la boca de los opositores al régimen monárquico Y hasta controlar los exiliados que salieron luego del término de la guerra de los 10 años encabezada por Carlos Manuel de Céspedes En la marcha hacia la guaira Que se hacía en mulo y desde luego a la hora en que se decidió el viaje Conseguir animales fue realmente difícil Llovía torrencialmente y mientras las bestias bajaban por el barrizal El aguacero enlodaba el casco de los caballos que resbaladizos relincheaban cada vez con sus patas Las que falseaban hasta casi quebrarse Carijo, qué manera de salir de Caracas Dijo Escalan Y lo peor es Que no sé si volveré a ver a mi mujer y a mis muchachos Claro que volverás Le dijo su compadre Rosendo López Este señorito no se va a quedar la vida entera jodiéndonos Se refería al presidente Hombre de gran inteligencia Y que prefería muchas veces el envío al exilio de sus adversarios Que pasarlos por las armas Como había sido costumbre de otros considerados héroes nacionales Como lo fuera el general Páez Mano importante del libertador Simón Bolívar que en gloria estaba Cuando se calmó el aguacero El mar de la Guaira Se ensoberveció nuevamente Y Escalan y sus amigos Pasaron la noche en un boío indígena con cobija de lona Y velando la guardia del sitio Ya a las cuatro de la mañana El cielo se había ido aclarando Y las luces de las boletas en el puerto se apagaban lentamente Las escalinatas de carga descendieron hacia el muelle Y los bueyes y vacas fueron empujados con fuerzas hacia las bodegas Ocupando los lugares donde fueron atados El balandro tendría unos 25 metros de eslora Y el capitán Alegría, también opositor Hizo una señal a Scalman para que subiera un baúl grande Y alguna ropa de cama Lo mismo que una maca de moriche Que le serviría para el descanso en la ruta hacia La Habana Cuando el balandro zarpó cargado de mercaderías Frutos y agua potable para descargar en Curazao Antes haría una escala en Paraguaná Desde donde transportaría algunas reces destinadas a don Ramiro de la Cuadra Para el cual el general Scalman llevaba además Una carta de su parienta Marianela González Ramiro era un excombatiente de las guerras federalistas Ya viejo y rico Con bodegas en Matanzas y en Santiago de Cuba Así como en la propia capital cubana Era además El dueño de dos goletas y un balandro Que hacían negocio constanero Entre las islas de Santo Domingo Los puertos haitianos Y en el norte de la República Dominicana Principalmente en Puerto Plata Donde tenía una amistad casi oculta Con el general Gregorio Luperón Y su lugarteniente Ulises Heró La más sobresaliente espada del Partido Azul Y de quien se decía que pronto llegaría al poder por segunda vez Ramiro Cuadra había emigrado Luego del primer gobierno de Paez Y jamás había vuelto a su territorio natal de El Táchira Pero era proverbial su trato con los exiliados venezolanos A los que ayudaba cuando llegaban a territorio cubano Entonces colonia española Se confirmaba que había hecho migas Con los capitanes y la gente de alta sociedad asturiana de La Habana Tan poderosa Y que por lo tanto Sus amistades vivían como cucarachas del poder huachupín Decía siempre que el destino tenía jugaretas insólitas Porque, fíjese usted, viene uno a caer en tierra donde todavía existen esclavos Cuando se ha luchado tanto para que esto no siga ocurriendo Pero hay que adaptarse La estada de Eduardo Scanlan en La Habana no fue del todo placentera Escribió varias cartas Se vio obligado a golpear con una banqueta en pleno rostro al novato Haciéndolo rodar por el piso Ramiro supo de la noticia Debido a que uno de sus contretulios y serenatero corrió Para informarle que Eduardo estaba al borde de la muerte Que su rango de general no le era reconocido La idea de que se fuera desde La Habana a Santiago de Cuba En uno de los buques de Ramiro Prendió en la mente de éste Su carácter levantisco Y su oposición a la presencia española Vieja maña bolivarista Fueron suficientes para que poco a poco Los huachupines le odiaran Y rechazaran algunos de sus versos Publicados en el diario La Marina Y en otros periódicos de Cuba Poeta dicharachero Lo llamó un decimero del orden hispano Y buscador de camorras Y le consideraron algunos de sus supuestos amigos de ocasión Los que le ayudaron a gastar la poca plata que traía Desde La Guaira Y la que Ramiro le proporcionaba Como un semanal para proteger su presencia en Cuba Pero lo cierto es que Eduardo Scanlan Nunca hizo lo posible por entrar En los exclusivos círculos sociales Manejados por los españoles Económicamente aventajados Y dispuestos a combatir las ideas liberales El dominio presente o ausentista Del general Guzmán Blanco Del cual fue antes seguidor Ahora nublaba su futuro Con todos sus éxitos El general Guzmán Blanco Se consideraba el más ilustrado de los venezolanes Y ya no era el mismo liberal de hacía unos años Cuando pacificó el país Ahora consolidaba su campaña con reformas Que Scanlan consideraba populistas Lo que menos suponía Scanlan era Que la goleta en la que había llegado Había sido requisada en reciente viaje Anterior por contrabando de armas Dentro de barricas Armadas en La Guaira Y declaradas vacías Y para la industria del ron De la isla Según se afirmaba Estaban destinadas a Santiago de Cuba Y eran materia prima Para la producción del ron De la familia Bacardí La guerra de los diez años en Cuba Encabezada por Carlos Manuel de Céspedes Había preservado A pesar del desastre de 1878 Núcleos crecientes de descontentos Que volvían a complotar contra España Scanlan llegó a Cuba Por cuenta del destino Pero de seguro que tendría que salir de allí En cuanto se supiera De sus afanes bolivarianos Y de aquel poema Con el que ganó premios En los concursos de su país Con versos al libertador Para los españoles El último cuarto del siglo XIX Bolívar era todavía Un recuerdo amargo Y todo aquello que significaba Su nombre y sus ideas Material del esnable Ignacio María Castillo Conde de Bilbao Decidió echar fuera A numerosos exilados Y Scanlan comenzó a ser custodiado Desde lejos Hasta en los lugares Donde sus serenatas Eran ya famosas Serás Como la rosa de los vientos Mujer A la que aspiro Lo que aspiro Es que me santifique tu respiro Porque con tu respiro Das aliento Rosa te llamas Como aquella rosa Que en mi Caracas Vive Y yo remedo En tu cara de ninfa Tras el velo Descato Otra figura primorosa Los versos Y la música Estaban dedicados A Rocío Arenas Sevillana Flor de la aristocracia Hispana En la isla de Cuba E hija del coronel Marcos Arenas Quien pronto cayó Sin quererlo En los dimes Y directes periodísticos Bajo los comentarios De que su hija Bella Daba amores A un desarrapado General de guerras Que todavía hablaban De las glorias De Bolívar Admirado por muchos Adredes Olvidado por otros Don Ramiro El viejo federalista Ahora se llenaba De temor La presión Llegada Desde las oficinas Del gobierno De la isla Se basaba En la idea De que Scanlan Hubiera podido Estar implicado En el contrabanto De armas Que se había detectado En el barco Donde había arribado Propiedad De Don Ramiro El atrevido Militar Cometía el deslice Enamorarse De una de las damas Comprometidas Con oficiales De la realeza El mismo Joaquín Moruna Llamado burlonamente El maromero Por sus piernas Sarqueadas Y su pinta De saltador De garrocha Vino donde Don Ramiro Le explicó Los motivos De la visita Pediría al venezolano Que se batiera En duelo Pues el honor De su amada Estaba en peligro Bastó con que Ramiro le explicara Que por lo bajo Quien era Don Eduardo Escanlandalí Sus viejas reñas Dentro del federalismo De su país Su duelo Con el general Bermúdez Debido al cual Estaba fuera De su tierra Y su prestigio Como intelectual Y poeta Para que el pretendiente Desechara La idea De un duelo Dejando a decisión De Don Ramiro Una solución Que fuese Salomónica Y definitiva Cuando hecho Pisionero Como opositor Del gobierno Del capitán Constantino Pedroso Acusado De ser parte Del contrabando Fue interrogado En la cárcel De la cabaña Y se le preguntó Que relaciones Tenía con el Ex general Scanlan Compañero De serenatas Y visitas Nocturnas A ciertos Antros De mala vida Defendió A Scanlan Diciendo que Era su amigo Y que el general Scanlan Tenía buenas Relaciones En Caracas Que nunca Supo de armas Ni de nada De esto Una mentira Defensiva Que le costó A Scanlan Un careo Con Pedroso El que al fin Fue condenado A cuatro años De prisión Ramiro Estuvo presente Cuando Scanlan Se defendió Y negó Todo lo relativo Al contrabando Señalando Que él Y Pedroso Eran amigos De algunos Momentos Liberales En los cuales Ciertas damas Atendían a sus Urgencias Pero nada más No creía Que Pedroso Fuese un delincuente La relación No pasaba De una canción De unas copas De vino tinto Aguado Como Se acostumbraba En los burdeles De la Habana De entonces Pero ya Las autoridades Tenían noticias Sobre las dedicatorias Descarnan A las bellas habaneras Que creando celos Asomaban Al balcón Donde el romántico Hijo de la tierra De Bolívar y Miranda Dejaba de más De unos versos Una flor encarnada Una rosa En cuyos pétalos Quedaba representada A la mujer Que amaba En Caracas La más hermosa Según él En esos días La gente Del 68 Retomaba El deseo De volver a pelear Por la desocupación De Cuba Se lanzaban volantes En las calles Con críticas Duras al régimen Y se sabía De dominicanos Que habían estado Ligados A la llamada Guerra De los 10 años Y que ahora Esperaban una oportunidad En la isla De San Tomas Nido De revolucionarios Santillanos Los volantes Contra España Amanecían Como flores En los alféizares De las ventanas Mojados Por el rocío Y rodaban Debajo De las mesas De los bares Donde se producían Los encuentros Fortuitos Casuales De muchos enemigos De la ocupación Guachupina Ramiro Guardando la pelleja Había empezado A preparar La salida De Scalman El aplastamiento De la revolución De céspedes Luego de 10 años De lucha En las que él Colaboró a escondidas Con dinero y vituallas Y no sin tener Que salir indemne De acusaciones Y malquerencias Había aumentado El peligro El juego De béisbol Que antes De 1868 Hacía competencia A las corridas De toro Fue suspendido Por decisión Del gobernador Y Las galleras Fueron cerradas En gran parte De la isla Porque los animales Eran bautizados Con los nombres De muchos De los héroes Del largo Levantamiento Contra España Muchos De los esclavos Ahora considerados Cimarrones Iban siendo capturados En acción contraria A la de Céspedes ¿Quién Les había conferido La libertad? Lo mejor era Según Remigio Que Eduardo Escalna Dalí Partiese Hacia Santiago De Cuba Donde había Más liberalidad Y la persecución Y la persecución Política Era menor ¿Por qué No te vas A Santo Domingo? Le había dicho Ramiro Los huachupines Se largaron De allí En 1865 Mucho antes Lo del Céspedes Me dicen Los marinos Que el partido Azul Del general Luperón Se quedará Por muchos años En el poder Eduardo Scanlan No dejó De cavilar Sobre esa posibilidad Pero en Santiago De Cuba Encontraría Cálidos motivos Amorosos Para una más Larga estada Entre guitarreros Y gente apasionada De vida intelectual